Políticas públicas para la equidad de género es lo que el Instituto Municipal de la Mujer del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, está buscando para que las féminas participen dentro de las actividades de los 212 municipios con los que cuenta el Estado, por lo que esta mañana se contó con la presencia de la presidenta de este organismo, Eda Arres Rebolledo, quien hizo partícipes a más de 100 mujeres en los talleres regionales de consulta, para así lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Son 12 talleres que se estuvieron llevando a cabo en toda la entidad federativa del Estado de Veracruz, para recoger las opiniones y recoger las voces de las mujeres, como se puede observar en este foro, para construir las políticas públicas transversales con perspectiva de género, para formar el plan de desarrollo veracruzano con el que trabajará el gobernador para la igualdad y equidad de género 2011-2016. Y es que este programa va a marchas forzadas, pues se pretende que las féminas del Estado se comiencen a integrar dentro de las actuales administraciones municipales y, por supuesto, la administración estatal que preside Javier Duarte de Ochoa. Estamos trabajando por eso con toda prisa para que se incluya la cuestión de la perspectiva de la construcción de políticas públicas con políticas transversales de perspectiva de género ya en esta administración municipal. En la administración municipal del ingeniero Marcos Teurel y en la administración estatal del doctor Javier Duarte. Para TVS Noticias, tvsureste.com Pero todavía hay quien tiene que pedir permiso para, o incluso hasta para...